Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a BeManía. En este video vamos a analizar si realmente el Bitcoin tiene probabilidades de llegar a los 400 mil dólares a finales de este año, de acuerdo a lo que los expertos de Bloomberg están sugiriendo en esta nota. Vamos a estar analizando indicadores que tal vez ustedes no han conocido desde métricas fundamentales de mercado, como de lo que está entrando en estos momentos en el mercado de Bitcoin, así como también un análisis técnico para realmente determinar qué es lo que puede pasar con el Bitcoin para los próximos meses. Así que no se despeguen porque hay mucha información. Y si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia BeManía. ¡Comencemos! Esta semana, analistas de Bloomberg estuvieron sugiriendo que el Bitcoin podría llegar mucha atención a los 400 mil dólares a finales de este año, de acuerdo a una herramienta que construyeron que se parece mucho a una media móvil. Entonces, lo que hace es comparar el comportamiento del Bitcoin a lo largo de su historia, indicando sus picos más altos en el 2011, 2013, 2017. Y pues lo que indica también es que en estos momentos está como en esta senda alcista que está a medio camino, pero que si continúa creciendo y todavía tiene mucho espacio de crecimiento, pues podría llegar a esos 400 mil dólares. Entonces, recordemos que cuando llegó a su pico más alto en el 2017, pues llegó a los 20 mil dólares. Pero entonces, de continuar en este crecimiento, repito, de acuerdo a lo que dice Bloomberg, podría llegar a los 400 mil dólares. Ahora, otro indicador que ratifica como ese sentimiento alcista que tiene el Bitcoin para los próximos meses, es este que analiza las bandas Bollinger. Entonces, por ejemplo, en el 2017, de nuevo comparando patrones históricos del Bitcoin, pues cuando ha llegado, digamos, a este nivel de 0.15 en el Bitcoin, en las bandas Bollinger, es cuando el Bitcoin ha tenido como rompimientos fuertes de tendencia alcista o también correcciones importantes. Digamos que, de acuerdo a esto, pues esto es básicamente lo que nos explica el comportamiento que ha tenido, pero lo que está pasando en estos momentos es que, digamos, el Bitcoin, pues de acuerdo a lo que tuvimos no hace poco, es decir, a finales del 2020, cuando estaba, digamos que en este rango, que todavía no había roto ese nivel de los 20 mil dólares, ese nivel histórico, tocó efectivamente este 0.15 y fue cuando rompió. Entonces, ya esa tendencia, digamos, ese rango que llevaba, rompe entonces ese rango y efectivamente tiene toda la explosión y crecimiento que lo ha llevado al nivel récord que ya conocemos de los 62 mil dólares. Entonces, lo que se está especulando, repito, con todos estos análisis técnicos que hacen expertos, es que, pues, digamos, estamos como prácticamente en un nivel cercano ya a este 0.15, tal cual como lo ves aquí en la gráfica, pero estamos como otra vez en este, digamos, mismo rango, este comportamiento de fluctuación, que básicamente, como aquí les he repetido, es de consolidación, de acumulación de volumen para luego explotar en el precio. Entonces, lo que se está analizando muy detenidamente es que ante cualquier rompimiento que tenga efectivamente de esta tendencia que lleva tanto de rango, pero ya luego lo vamos a observar más claramente como un poco de corrección que ha tenido en las últimas semanas, pues eso nos estaría indicando que podría tener una explosión igual de grande que podría llevar entonces el Bitcoin a los 400 mil dólares. Ahora, esta es la proyección que están haciendo estos analistas del mercado acerca de lo que puede pasar con el Bitcoin en los próximos meses. Y es por eso que en este video quiero que analicemos, de acuerdo, digamos, a las métricas de mercado, en realidad, de lo que está entrando y saliendo en el mercado del Bitcoin y las altcoins, si realmente el Bitcoin tiene probabilidades de llegar a ese nivel de los 400 mil dólares o, digamos, a un nivel inferior. Quiero comenzar con lo siguiente, y es que esta semana, para nadie es un secreto, el Bitcoin, pues, ha tenido un comportamiento más bien estable, no ha estado ni creciendo mucho, ni perdiendo, tampoco, digamos, niveles preocupantes. Está en estos momentos en una pérdida de 1.28% en la última semana, pero los que sí han tenido una recuperación impresionante son las altcoins. Hemos visto, por ejemplo, como Binance ha crecido casi un 31% y está en su nivel récord de los 443 dólares. Ripple también ha tenido una recuperación impresionante, la verdad, no lo esperaba, un 73.55%. También, por ejemplo, Stellar ha crecido un 10.27%. Y, en fin, si vemos, digamos, las principales criptomonedas en rangos generales, pues, han tenido, como ves acá, verdes impresionantes. Y eso se debe a que, pues, en realidad, digamos, si vemos la gráfica del dominio del mercado con relación al Bitcoin y las altcoins, pues, en estos momentos, las altcoins, incluyendo Ethereum y otras, pues, están por encima de ese dominio del mercado del Bitcoin. Entonces, como ves, pues, claramente estamos como en esa semana de explosión o de la temporada que le llaman de altcoins. Y eso lo que nos está indicando es, efectivamente, estos verdes. En algún momento, obviamente, el Bitcoin también tendrá una recuperación. Pero lo que quiero indicar acá en este punto es que, a pesar que, en estos momentos, digamos, la cancha, ¿sí? La tienen las altcoins, pues, el Bitcoin no ha perdido tanto mercado. Es decir, prácticamente está acá. En una corrección muy ligera, ¿sí? Porque, digamos, está, pues, ha tenido estos niveles inferiores cada vez más bajos, pero no estamos hablando, pues, de una corrección de un 50%. Claro, llegamos a este 62% y, pues, hemos estado acá como rangueando prácticamente en este nivel que está muy cercano, como ves, a esta media móvil, tanto de 45 como de 50 días. Y es, digamos, que de entrada, pues, yo diría que prácticamente estaría como llegando ahí para realmente aterrizar acá a este punto que, como ves, ha coincidido anteriormente. Ha tocado y luego rebotado en estas medias móviles, repito, de 45, 50 días. Y es lo que podría pasar, digamos, para los próximos días. Podría llegar efectivamente a ese nivel de los 54 mil, 55 mil dólares y luego tener algún tipo de rebote. Pero lo que quería indicar primero es que, a pesar de, repito, lo que ha pasado, digamos, con las altcoins, pues, el Bitcoin no es que haya perdido mucho terreno. Y esto lo que nos quiere indicar es que, digamos, hay mucho mercado que está entrando, mucho capital de Bitcoin por fuera de todas esas plataformas de intercambio, lo que se llama como OTC. Todas esas compañías que aquí hemos estado hablando en anteriores videos que están comprando el Bitcoin por fuera del mercado para no generar una presión alcista y de esta manera estar comprando mucho más. Entonces, que eso, digamos, en el mediano plazo nos muestra es que todavía hay una presión al alza y que no hay como una corrección enorme. Ahora, otro punto también es que, a pesar, repito, de esta estabilidad que ha tenido el Bitcoin, de acuerdo al modelo Stock to Flow, que aquí lo hemos dicho y explicado anteriormente, que analiza el Bitcoin como si fuera un commodity como el oro, está prácticamente en su camino. Es decir, no se ha estado moviendo. Por ejemplo, no ha tenido estas caídas que tuvimos en el 2019. Está prácticamente ahí, en este nivel, en donde tiene que estar en este camino alcista. Y, de hecho, pues, yo diría que está alcista. Es decir, como ves acá, pues, sigue esta tendencia alcista tal cual como lo predice este modelo. También, si vemos, por ejemplo, esta gráfica de curvas de crecimiento logarítmico del Bitcoin, pues, también tiene mucho que ver con este indicador que les estaba mostrando de los 400 mil dólares. Porque lo que nos indica es que el Bitcoin, pues, a pesar de esta ligera corrección que tiene en estos momentos, sigue como esa mitad de camino para llegar a lo que, pues, para, digamos, de acuerdo a este modelo logarítmico, serían aproximadamente los 119 mil dólares en caso de llegar a su pico más alto. Cada, digamos, modelo tiene, obviamente, sus picos altos, de acuerdo a cómo hacen sus análisis y las variables que tienen en cuenta. Pero acá lo importante es que, a pesar de esta consolidación en el precio, todavía el Bitcoin no está perdiendo, digamos, mucha fuerza de mercado y todo lo contrario, todavía puede seguir creciendo y avanzando en ese camino que lleva. Y, finalmente, en este mapa de calor promedio de esta media que también aquí les he indicado anteriormente, si ves, digamos, estos colores, tanto los verdes fluorescentes como los amarillos, estamos básicamente como si estuviéramos en este nivel de septiembre del 2017 cuando el Bitcoin estaba más o menos como en los 5 mil dólares que tuvo como una consolidación en el precio y luego tuvo toda esta expansión que lo llevó efectivamente a los 20 mil dólares. Si ves, básicamente, estamos como repitiendo los mismos colores que teníamos en el 2017 y, pues, básicamente, lo que nos indicaría de acuerdo a este mapa de calor es que todavía le falta mucho espacio de crecimiento para que cuando ya llegue a esos picos altos, pues, efectivamente, llegue, digamos, a esa saturación en el precio y entonces ya tendríamos indicadores de puntos rojos. Ahora, y si analizamos el índice de liquidez del Bitcoin, pues, también todavía le falta mucho espacio de crecimiento. Recordemos que esto lo analizamos en un anterior video que cuando el Bitcoin, pues, rompe estos niveles récords anteriores, pues, tiene estas expansiones impresionantes. Por ejemplo, en el 2017, pues, tuvo todo este rompimiento del nivel récord que tuvo en el 2013 de los 1.200 dólares y que luego lo llevó a los 20.000 dólares, creciendo un 1.659%. Luego, digamos, se acatuvo este crecimiento, digamos, este rompimiento en el nivel récord de los 20.000 dólares que lo ha llevado hasta ahora, digamos, a un crecimiento récord de 262%. Es decir, todavía le falta mucho espacio de crecimiento para que al menos se acerque a la mitad de lo que creció en el 2017. Y si quisiera, digamos, por ejemplo, un 400... No, yo diría que, por ejemplo, sí, más o menos un 500%, pues, estaríamos hablando aproximadamente de unos 100.000 dólares de acuerdo a este modelo. Es decir, todavía le faltaría mucho espacio de crecimiento al Bitcoin, pues, para que llegara por lo menos a ese pico que ha llegado de acuerdo también a esta curva o a este arcoiris que históricamente ha tenido este mercado. Ahora, algo que también quiero hacer una correlación o un indicador que yo sé que tal vez en ninguna otra parte ustedes han visto es que el Bitcoin hay que verlo como un commodity que también puede ser un sustituto de resguardo de valor frente a lo que está pasando ahora con las políticas monetarias de la mayoría de los países y particularmente con lo que está pasando en los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, este indicador nos muestra, pues, digamos, este es el índice del dólar con relación a otras monedas y con relación a otros commodities. Entonces, lo que ha estado es perdiendo valor y esto obviamente se entiende porque, pues, está imprimiendo... La Reserva Federal está imprimiendo dinero a lo loco y esto ha hecho, pues, que la gente pierda mucho más confianza en el dólar y esto, naturalmente, pues, hace que pierda valor. Entonces, la gente lo que está haciendo es utilizar esos dólares que le entrega el gobierno, por ejemplo, en esos subsidios, en esas ayudas o lo que ellos están ganando e incluso también las empresas, lo que están ganando para ponerlo en otros commodities o en otras monedas. Por eso, vemos este tipo de caídas que ha tenido el dólar. Entonces, por ejemplo, en el 2018, pues, llegó a este nivel récord de más o menos acá de 89 unidades y acá estamos prácticamente, digamos, en enero tocó este punto, ha tenido una recuperación pero como ves, en la última semana también está teniendo una corrección y si lo vemos ya dentro de el, digamos, comparándolo con el Bitcoin pues claramente hay una correlación muy importante porque yo sé que en muchas comunidades, canales les dicen no, es que el Bitcoin es un resguardo de valor pero ¿eso qué significa? es decir, en términos reales ¿qué significa? Bueno, que estás trasladando tus monedas de tu valor que tienes en una moneda y lo estás poniendo en el Bitcoin en este caso y eso naturalmente hace que esa moneda pues pierda valor por eso es que hemos visto como el Bitcoin pues ha estado perdiendo valor digamos durante todo el 2020 porque la gente está pasando cambiando sus dólares por Bitcoin y eso ha hecho pues que efectivamente caiga y por el otro lado ves como ha tenido una explosión impresionante el Bitcoin entonces cuando acá pasó por ejemplo de 101 a, digamos, acá a este nivel de los 90 unidades pues aquí fue cuando efectivamente el Bitcoin rompió ese nivel de los 20 mil dólares y lo llevó a los 62 mil dólares en estos momentos pues como les estaba indicando o bueno, digamos que en el último durante este año ha tenido una recuperación pero como ves parece que nuevamente está teniendo una corrección eso que nos quiere indicar digamos haciendo esta comparación bueno, que si efectivamente continúa en esta caída eso significa que mucho más dinero está entrando en el Bitcoin o muchos dólares están entrando en el Bitcoin y naturalmente hará pues que efectivamente continúe en este ascenso aquí quiero hacer una aclaración y es que no todo digamos esos dólares que están aquí representados en esta gráfica significan que van para el Bitcoin van para, como les digo otras monedas o otros commodities el oro, la plata, etcétera pero efectivamente sí podemos ver que existe una correlación de cuando este indicador ha estado, digamos este índice ha estado cayendo pues naturalmente por el otro lado del Bitcoin ha tenido una explosión enorme y finalmente este es otro indicador que yo sé que pues tal vez no lo explican mucho y que tiene que ver con el Bitcoin por lo que está pasando en estos momentos con la economía global y estos son los índices digamos estos son los bonos a cinco años del Tesoro de los Estados Unidos entonces como ves ha tenido también una caída impresionante desde el 2020 y está prácticamente en sus niveles históricos y esto lo que significa es que muchas empresas pues están dejando de comprar estos bonos como una especie de resguardo de reserva de valor en el largo plazo ya ven que el yield o el interés que ellos pagan no es tan atractivo y pues obviamente por la caída de las tasas de interés y entonces lo que hacen es buscar otro tipo de mercados entre los que se encuentra el Bitcoin lo mismo pasa con los bonos digamos de reserva a 10 años como ves están prácticamente en su nivel histórico de caída si como ves acá pues prácticamente está en esta caída dramática y están los niveles que estuvo en el 2018 y en el 2016 entonces esto nos está indicando es que no es tan atractivo y esto sobre todo tiene que ver mucho con las empresas tradicionales que normalmente ponen sus capitales a largo plazo para protegerlos en este tipo de bonos ya no lo están viendo tan atractivo y están viendo en el Bitcoin y en otro tipo pues obviamente de commodities o de mercados unas mejores fórmulas para proteger su mercado en el largo plazo por eso es que me parece clave esto que está pasando sobre todo repito en el mediano y largo plazo porque son miles de millones de dólares que están dejando digamos de entrar en los bonos y que están pasando a commodities o digamos otro tipo de mercados en estos momentos que tienen ese hype como es el Bitcoin ahora dentro de digamos o ya teniendo todo este contexto de lo que está pasando en estos momentos como estoy viendo yo el Bitcoin digamos para las próximas semanas pero sobre todo luego que puede pasar durante todo este año bueno naturalmente pues hemos tenido esta corrección tal cual como les estaba explicando yo creo que podría tener digamos al menos un rebote acá en este nivel de los 55 mil dólares pero a mí no se me haría extraño que en los próximos meses de verdad tuviéramos todavía un nivel de corrección mayor es decir que pudiéramos pasar al menos a un digamos una corrección de un 30% lo cual nos indicaría que podría llegar a este rebote que me parece que es muy importante que todavía no ha llegado y hay muchas personas que no están teniendo en cuenta de ese nivel record anterior aproximadamente en los 42 mil dólares y ahí ya luego si podría ser un buen escenario de consolidación para tener un rebote mucho mejor ahí si ya a niveles superiores esto me parece me parece un escenario posible y digamos que podría incluso como que tener mucho más nivel de lógica luego con este tipo digamos de escenarios que muestran los expertos y es que continúa entonces teniendo esta corrección en este rango global que tiene o de mediano plazo tiene acá esta corrección y luego rebota ahí si a tener estos rompimientos de resistencias históricos pues para ir escalando me parece entonces que incluso sería sano para el bitcoin para luego consolidar mucho más volumen y ahí si estar creciendo mucho más ahora lo veo yo en ese nivel de los 400 mil dólares tal cual como lo están indicando algunos expertos yo la verdad es que no veo ese nivel digamos tan alto yo soy mucho más conservador y como lo he dicho que en anteriores videos o sea me parece que un nivel más probable sería un crecimiento de un 500% que representaría un tercio del crecimiento porcentual que tuvo el bitcoin en el 2017 que lo llevó a los 20 mil dólares y si de llegar digamos a ese 500% estaríamos más o menos hablando en un precio de los 120 mil dólares yo creo que ese sería un rango pues mucho más probable que 400 mil dólares pero pues todavía le falta mucho espacio de crecimiento y como lo he dicho aquí en anteriores videos pues o sea si el bitcoin llega a los 80 mil a los 90 mil pues ya es una ganancia porque tal cual pues está teniendo un crecimiento importante a pesar de la tendencia que lleva por estos días y que pues tal cual como los indicadores nos lo están mostrando está entrando mucho capital por estos días en este mercado lo cual pues nos muestra que va a tener una proyección alcista para los próximos meses muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber ustedes cómo están viendo el bitcoin para final de este año es decir lo están viendo en los 400 mil dólares como por ejemplo lo indican los analistas de Bloomberg lo están viendo los 120 mil lo están viendo en los 20 mil me gustaría saber qué están pensando cuál es su sentimiento en estos momentos de acuerdo pues obviamente sus análisis de mercado y como siempre pues voy a estar muy atento a todas sus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad imbe manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video chao chau